Alejandro Fernández hace tiempo que confirmó su estatus en el atletismo nacional. En el corredor más en forma del atletismo gallego y desde el sábado el subcampeón de España de los 10.000 metros en ruta. Fue el primer éxito de un fin de semana imponente. En padrón fue el único capaz de tutelar al intocable Aleya Meju Bezabé y acabó segundo en una carrera en la que no faltaba nadie del ranking nacional. Una plata que debería darle billete para el campeonato de Europa de Macedonia. La guinda la puso el domingo. Ya sin piernas y sin dormir, Fernández inició la Big Bay con la duda de poder llegar a la meta para acabar haciéndolo sin rival. El atleta urenzano Hassan Lequili la aguantó hasta el kilómetro 7. Los 14 restantes Fernández los hizo en solitario hasta cruzar a lo grande la meta de Bayona. Dos gestas más para un atleta sobresaliente y subiendo.